Hola que tal amigos, yo soy Keiner Torres, bienvenidos a mi canal Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas por aquí abajo Para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo Y así puedas aprender a tocar acordeón de la mejor manera Muy bien, amigos, el día de hoy les traigo el tutorial de una canción muy alegre, muy sabrosa Y estoy seguro que a la mayoría de ustedes les encanta Aparte de todo, la melodía no es tan complicada Así que estoy seguro que se la pueden aprender muy fácil Y les estoy hablando de la canción Vení, Vení En la versión grabada por Diomedes Díaz con el acordeón de Iván Zuleta Esta canción fue incluida en el álbum Fiesta Vallenata lanzado en 1995 Y ya sabes que como de costumbre, este tutorial completo con su introducción, acompañamiento, puente y final Lo puedes encontrar en nuestra página web www.vallenatomaster.com Donde podrás registrarte y teniendo tu usuario y contraseña Puedes adquirir este y muchos otros tutoriales más Así que no siendo más, vamos con el video Esta canción fue originalmente grabada en la tonalidad de Fa sostenido Pero nosotros vamos a explicar el tutorial en un acordeón de tonalidad 5 letras En la hilera del medio, un tono y medio más abajo de la canción original Es decir, en Mi bemol mayor Esta canción inicia con un corte Y aunque parezca complejo vamos a desglosarlo para que se les haga más fácil aprendérselo Vamos a ubicar inicialmente la primera nota de la escala por terceras Recordemos que estamos en la hilera del medio El cual encontramos ubicando el dedo índice en el tercer botón de la hilera de arriba hacia abajo Y acompañándolo con el dedo medio con el botón que está inmediatamente abajo Ahora, dejamos un botón de por medio y ubicamos el dedo meñique en el botón que continúa Con estos tres botones presionándolos al mismo tiempo Vamos a hacer estos cortes Empezamos primero con tres golpes suaves Luego vienen cuatro golpes un poquito más rápido Y por último terminamos con otros tres golpes un poco más rápido Quiere decir que ya todo de seguido quedaría Puedes hacerlo con calma ahora mientras te vas acostumbrando Y ya luego se te va a hacer muy familiar el sonido y lo vas a poder hacer muy fácil Y ahora sí inicia la melodía principal de la canción La cual vamos a realizar de la siguiente manera Empezamos ubicando el dedo medio en el quinto botón de arriba hacia abajo de la hilera Y lo presionamos cerrando el fuelle Vamos con el anular en el botón que está inmediatamente abajo también cerrando Y ahora vamos a ubicar la primera nota de la escala por décimas La cual ubicamos con el dedo índice en el tercer botón de la hilera Dejamos tres botones de por medio y ubicamos el dedo meñique en el botón que está inmediatamente abajo Y también lo vamos a hacer cerrando el fuelle Pero en este caso vamos a hacer una apoyatura Es decir el botón de arriba lo medio tocamos enfocándonos en el de abajo Quiere decir El de arriba solo lo vamos a medio tocar Quiere decir que queda Ahora volvemos otra vez al botón que está inmediatamente arriba Con el dedo anular Y volvemos a hacer el mismo movimiento Ahora volvemos a hacer otra vuelta más Pero el botón que está arriba lo vamos a dejar un poco más largo Y volvemos a hacer otra vez la apoyatura Quiere decir estamos dando tres vueltas Y en la tercera el que le corresponde al dedo anular lo estamos dejando un poco más largo Quiere decir Uno Dos Y tres Quiere decir que ya queda Ahora vamos con el botón con el que iniciamos Es decir el quinto de la hilera de arriba hacia abajo asignándole el dedo medio También cerrando el fuelle Pero en este caso vamos a bajar abriendo Y ahora este mismo botón junto con el que está abajo asignándole el dedo meñique Al mismo tiempo estos dos botones Y vamos a hacer cuatro repeticiones Pero las tres primeras van a ir cortas Y la cuarta la vamos a hacer un poco más larga Pero todas las cuatro repeticiones van a ir de seguido Es decir Ahora soltamos el dedo meñique y nos quedamos solamente con el botón que está con el dedo anular Y ubicamos con el dedo índice el tercer botón de la hilera de adentro Encontrando con estos dos botones abriendo el fuelle la quinta nota de la escala por terceras Ahora con estos dos botones vamos a hacer una apoyatura como la que ya hicimos Es decir el botón de arriba lo medio tocamos enfocándonos en el de abajo Pero en este caso nos vamos a volver a regresar Es decir Y este movimiento debe ser muy rápido Quiere decir que esta segunda vuelta ya quedaría Ya sabes que vamos cerrando y después abriendo Y hasta el momento vamos Y estas dos vueltas que acabamos de hacer corresponden a la pregunta Ahora vamos a responderlo Y vamos a empezar desde aquí mismo donde estamos terminando Es decir en la quinta nota de la escala por terceras Vamos a presionar botón por botón de arriba hacia abajo todo abriendo el fuelle Y ahora ubicamos la segunda nota de la escala por octavas La cual encontramos ubicando el tercer botón de la hilera del medio de arriba hacia abajo Asignándole el dedo índice Dejamos tres botones de por medio y ubicamos el dedo meñique en el botón que está inmediatamente abajo Aquí también vamos a hacer una apoyatura Es decir el botón de arriba lo medio tocamos enfocándonos en el de abajo Quiere decir Quiere decir que hasta el momento vamos Ya sabes que volvemos otra vez al de arriba con el dedo anular también abriendo Volvemos otra vez con la apoyatura Otra vez al de arriba con el anular abriendo un poco más largo Y otra vez terminamos con la apoyatura Son los mismos movimientos que hicimos en la pregunta pero en este caso lo estamos haciendo todo abriendo el fuelle Y ya quedaría Y ya solo nos queda cerrar ubicando el quinto botón de la hilera del medio de arriba hacia abajo Asignándole el dedo medio abriendo el fuelle Bajamos cerrando Y ubicamos nuevamente la primera nota de la escala por décimas que ya usamos en la pregunta Y también vamos a hacer una apoyatura Es decir el de arriba a lo medio tocamos enfocándonos en el de abajo Quiere decir Quiere decir que vamos Otra vez arriba con el dedo anular cerrando Otra vez la apoyatura con la primera nota de la escala por décimas Y ahora con este mismo botón con el dedo meñique Lo acompañamos con el botón que está inmediatamente arriba asignándole el dedo anular Estos dos botones al mismo tiempo cerrando el fuelle Para terminar con los dos botones que están inmediatamente arriba Con el dedo índice y medio abriendo el fuelle Haciendo una apoyatura Ya sabes que el botón de arriba a lo medio tocamos enfocándonos en el de abajo Pero en este caso nos vamos a regresar también Quiere decir Y lo vamos a hacer más rápido Quiere decir que queda Y ahí ya estaría pregunta y respuesta Quiere decir que hasta el momento vamos Y ahora volvemos a repetir lo mismo Sin hacer los golpes del principio Quiere decir Quiere decir vamos a hacer dos vueltas de pregunta y respuesta Y haciendo esas dos vueltas de seguido quedarían de la siguiente manera Y aquí ya le damos entrada a la siguiente melodía La cual suena Y vamos a realizarla de la siguiente manera Empezamos ubicando la tercera nota de la escala por terceras El cuarto y quinto botón de la hilera del medio de arriba hacia abajo Asignándole el dedo medio y anular Pero además de esto vamos a acompañar también con el dedo índice Con el segundo botón de la hilera de afuera de arriba hacia abajo Para darle un poco más de peso a la nota Y vamos a presionar estos tres botones al mismo tiempo cerrando el fuelle Abrimos ahí mismo tres veces Volvemos a cerrar Y aquí nos encontramos con un detalle En la canción dejan un espacio en los pitos En la parte que viene Y lo rellenan con los bajos Es decir ya vamos hasta acá Se complementa esa parte con los bajos Que como ya lo sabes estamos en la hilera del medio Por lo tanto le corresponde el par de bajos del medio de la hilera de afuera Y simplemente sería presionar primero abajo y luego arriba Quiere decir que queda Y ahora volvemos a repetir lo mismo en los pitos Pero en este caso en los bajos vamos a hacerlo abriendo el fuelle Ahora otra vez en los pitos Y otra vez abriendo el fuelle Y hacemos la última vuelta en los pitos Pero en este caso lo terminamos cerrando Quiere decir serían cuatro vueltas haciendo exactamente lo mismo en los pitos Ya que lo que va a variar es lo que estamos haciendo en los bajos Y va a ser de esta manera Primero va a ser cerrando en los bajos Luego abriendo Abriendo Y otra vez cerrando Quiere decir Ahora una vez tengamos estas cuatro vueltas Vamos a volver a repetirlas Pero en este caso ya no las vamos a responder con los bajos Sino con los pitos en la parte de abajo Quiere decir empezamos igual Y ahora en vez de responderlo con los bajos Vamos a ubicar la primera nota de la escala por décimas Y hacemos una apoyatura Es decir ya sabes que el de arriba lo medio tocamos enfocándonos en el de abajo Y luego vamos al botón que está inmediatamente arriba con el dedo anular Todo eso cerrando el fuelle Quiere decir que queda Ahora volvemos a repetir la parte de arriba que queda igual Pero ya sabes que como al igual que con los bajos Ahora viene abriendo el fuelle Y vamos a hacerlo con los mismos botones que lo acabamos de hacer cerrando Quiere decir el tercero de la hilera dejamos tres de por medio y con el meñique abajo Hacemos la apoyatura abriendo Y terminamos arriba con el anular Quiere decir Ahora la tercera vuelta repetimos lo mismo arriba Volvemos a hacer abriendo Hacemos la cuarta repetición arriba Y terminamos cerrando el fuelle Ya sabes que esto va a reemplazar lo que hicimos con los bajos Entonces en la primera vuelta va cerrando En la segunda va abriendo La tercera va abriendo Y en la cuarta terminamos otra vez cerrando Quiere decir que queda Y aquí ya terminaríamos las melodías correspondientes a la introducción de la canción Y para que ya puedas ver todo unido, de seguido, con bajos Y a una velocidad un poco considerable Para que puedas ver su resultado final Te debería sonar de esta manera Y a una velocidad un poco más Espero de verdad que les haya gustado este video Que se lo hayan podido aprender muy bien Déjame tu like si te gustó Y aquí abajo en los comentarios Dime ¿Qué otra canción del cacique de la junta Diomedes Díaz Te quieres aprender en el acordeón? Y sin duda En una próxima ocasión Le estaré grabando un tutorial Comparte este video con todos tus amigos En tus redes sociales Para que así seamos cada vez más Las personas que aprendamos a tocar Este bello instrumento como lo es el acordeón Amigos, si no siendo más Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gonga! ¡Gonga! locura